Con nuestra hermana Gregoria, cosas que me hicieron reír mucho. Yo comencé mi ministerio pastoral con la hermana Gregoria. Ustedes no se den cuenta, no lo sabían. Yo estoy trabajando aquí en Vallecas desde allí hace ya casi cinco años. Más de cinco años estoy trabajando. Yo soy pastor aquí en Vallecas cuatro años, cuatro años y medio. Pero yo a Evelina, el esposo de la hermana Gregoria, ya les llevo conociendo ya bastante tiempo. A ti también te conocí, niña, a ti también. Me acuerdo que tú ibas a la iglesia con tu abuela, ¿verdad? A Oporto. Ellos no son conocidos de ahora, ellos son de años aquí. Así que por eso les digo, si estás en su casa, aquí estamos aquí para recordar cosas bonitas. Yo creo que a ti te di clase en la escuela dominical, me parece. Yo fui hasta maestro de escuela dominical de esta muchacha. Y vea cómo Dios ha cambiado la vida, ahora soy el pastor de ella. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor. La hermana Gregoria ha sido siempre como un referente para mi ministerio. Ella siempre ha sido una persona que se caracteriza y pasará a la historia por ser una persona valiente. Una persona que siempre luchó por sus objetivos a cada momento. Nunca pidió nada para sí. Siempre era su familia, sus hijos, sus nietos. Una cosa que siempre me llamó la atención es que siempre. Donde está la hermana Herminia sentada, allí se sentaba la hermana Gregoria. Y ahí me llama mucho la atención que la iglesia aquí siempre llegaba. El culto comenzaba siempre a las doce. Ella llegaba sobre las doce y diez más o menos. No se sentaba en esa silla y ahí estaba mucho. Las luces eran amarillas. No sé si los hermanos se acuerdan. Las luces eran amarillas. La iglesia era anaranjada. Y una combinación hasta extraña, hermano. Yo no sé ni por qué permití que pintara la iglesia así. Pero bueno. Lo curioso que es que, note usted, la iglesia oscura. La hermana Gregoria Morena no se podía ver. No se podía ver. ¿Por qué? Y una de las cosas que yo le dije, hermano. Vamos a hacer un voto para darle iluminación a la iglesia. Porque me gustaría ver a los hermanos. Pero estaba pensando en la hermana Gregoria. Porque siempre venía. Y después de cada vuelto me dice, pastor. Cada vez va mejorando su predicación. Pero es que yo no la podía ver. Yo estaba seguro que escuchaba el mensaje. Pero no la podía ver. Hasta que se hizo la iluminación. Y bueno, la hermana Gregoria la pudimos ver. Siempre ha sido una persona muy sonriente. Una vez nosotros hicimos una cena de fin de año. Y pedimos a todos los hermanos que tragarle un plato. Y la hermana Gregoria me trajo a mí. Ninguno, ninguno de los hermanos me trajo a mí. Un pollo asado, hermano. Y yo digo, nada. Ha sido muy detallista. Cuando fui con la hermana Gregoria. Yo fui con un pastor. Ahora que es un pastor de nuestra iglesia. El hermano John. Que estaba en tocando bien. Yo aprendí a tomar un árbol y soñando con la hermana Gregoria. Y la primera vez que yo tomé eso. Es una bebida americana que les aconsejo. Les animo que la tomen, hermano. Es timón con leche condensada, hermano. Sabe delicioso, hermano. Me da la curiosidad porque la primera vez que lo tomé. Yo estaba en la casa de la madre Gregoria. Todos siempre acostumbramos a la visitar. Vea, pastor, les voy a dar una bebida típica de mi país. ¿Qué es? Limón con leche. Limón con leche. Hasta donde yo sé, el limón corta la leche. Y mi hermana Gregoria nos quiere cortar el estómago. Así. Pensábamos así. Pero cuando lo probamos, el hermano John y yo. Y mi hermana, qué rico. A la semana siguiente, la hermana Gregoria me tenía una arra. Así para mí solo. Porque me fascinó. Lo que pasa, a lo que yo voy es de que siempre la hermana Gregoria mostró siempre esa alegría. Y ese deseo de compartir con lo poco que ella tenía. Ella lo compartía. Para ella no le dolía, no le dolía en ningún momento dar una ofrenda. No le dolía en ningún momento. Y él vio uno de los mayores deseos. Y de los cuales yo me siento contento. Me siento agradecido con el Señor. Como pastor de esta iglesia son de dos cosas. La primera, de haber sido el pastor de la hermana Gregoria. Bueno, me siento agradecido con Dios por esto. Y el segundo. Porque uno de los deseos que la hermana Gregoria quería. Era tener a toda su familia aquí en la iglesia. Bien. Bien. Y ahora, seguro que... Y seguro, yo siempre yo hago estas oraciones. Me imagino que Dios tendrá algún diálogo. No sé si los muertos en Cristo tendrán alguna comunicación con Dios. No lo sé. Eso es un designio de Dios. Pero déjenme imaginarme algo. Me imagino que Dios estará hablando con la hermana Gregoria. Mira, tus hijos están aquí. Tus familias están aquí. Cosa que tú le diste. Están aquí. Me hace. O sea, yo creo que es una victoria. Es una victoria. Quiero decirles que las oraciones de sus madres. La oración de su padre. La oración de la hermana Gregoria. Siempre fue por ustedes. Nunca pidió algo para sí. La única vez que la escuchamos pedir algo para sí fue. Porque ya empezó con sus dolencias. Ay. Pidió por sus hijas en el Republicado. Pidió por su hijo que falleció también. Por favor. Ayúdenme a orar. Ahorita mismo estoy pasando una tribulación. Y estuvimos con ella también. Lo que yo voy es de que en conmemoración a la hermana Gregoria. Decirles a todos los familiares y a todos los hermanos de la iglesia. Hermana Gregoria ha sido una persona digna de imitar. Amén. Y no por el hecho de que haya fallecido lo más. Y porque se le recuerde, no. Porque como todos los seres humanos. Todos tenemos errores. Amén. Pero es que nosotros no recalcamos los errores. Recalcamos ese testimonio que una persona dejó. Amén. Lo que la hermana Gregoria dejó fue un legado de amor, de valentía y de fe inquebrantable. Yo creo hermanos en esta mañana que, bueno, la iglesia, el comité de publicidad, les quiere hacer un detalle en el nombre del Señor. Aquí, bueno, vamos a proyectar de pronto un video de recordatorio. La vida de la palabra Gregoria. Con permiso de los familiares en el nombre del Señor. Y también queremos decirle que este culto va a estar puesto en internet para los familiares de República Dominicana que quieran ver este culto también. Va a estar puesto en internet a primeras horas del día de mañana. Va a estar puesto para que sus familiares allá en República Dominicana también sepan de que aquí la estamos recordando. Así que esto es con mucho cariño de parte de la iglesia para ustedes, la familia. Adelante, video. Adelante, video. que no podemos contar con una de las cosas. Y sabemos de qué no está el medio de la prueba, el medio de la dificultad, el medio de la sanchez, el medio de la comunidad de México. No se lo vea así. Pero yo creo que es lo que dice en el segundo 9. Dice así. Dime que te mando que te pones de ser valiente. No quiero valer, padre, porque me va a tomar un nuevo que te va a dar contigo porque te pones de la semana. Dios hace una promesa y Él es un ser valiente. Así que debemos buscarle que Dios es cada vez todo, alejarse a ellos y a nosotros. Y me acuerdo que es como el pan de la humanidad de México. Dios hace una promesa y Él es un ser valiente. Que Dios hace una tremenda. Dios hace una tremenda. Se lo hagas y él es un ser valiente. ¡Gracias! 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 Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.